Las últimas semanas vienen siendo bastante complicadas para la reina Sofía, 84 años. Su paso por Mallorca tenía un objetivo claro, pero la llegada de la reina Leticia y las condiciones que aparentemente impuso para pisar la isla fueron devastadoras para la madre del rey Felipe, que tenía en mente que este verano sea completamente diferente a nivel familiar. Paloma Barrientos, periodista especializada en realeza, se atrevió a desvelar lo que hasta el momento parecía un secreto que se mantenía bajo siete llaves. Pero que al mismo tiempo quedaba en evidencia en cada una de las apariciones de la esposa del rey Juan Carlos. Mucho se especuló en los últimos días sobre lo que sería una de las tradicionales imágenes que año tras año se replica en el Palacio de Maribén. La recepción que organiza el rey Felipe y la reina Leticia en Mallorca, donde se reúnen con las autoridades de las Islas Baleares y una representación de la sociedad balear, se convirtió en un evento tradicional. Lo cierto es que, como tal, además del matrimonio real, la prensa espera tener a su alcance la palabra de la reina emérita. Sin embargo, muy lejos de lo que muchos imaginaban, en esta ocasión Sofía de Grecia no consiguió ocultar el mal momento que atraviesa desde que su nuera pisó la isla. Paloma Barrientos deja al descubierto la tristeza de la reina Sofía. El objetivo de la madre del rey Felipe era, claro, reunir a sus hijos y sus nietos en lo que consideraba un terreno neutral. Palma de Mallorca era el escenario perfecto para que sus herederos consiguieran hacer las paces. Sin embargo, las condiciones que la reina Leticia impuso para su llegada a la isla terminaron por derrumbar los sueños de la emérita. Paloma Barrientos, quien tuvo la posibilidad no solo de asistir a la recepción de las autoridades baleares, sino también de entablar una conversación con doña Sofía, decidió revelar lo que para muchos es un secreto a voces, pero es algo que desde Zarzuela no puede ocultarlo. Se veía a la reina Sofía un poco triste. Si bien Paloma Barrientos reconoce que en recepciones de este estilo en escenarios como Maribent, en Palma de Mallorca la familia real se distiende, lo primordial es mantener las formas y reserva que siempre los caracteriza. En esta ocasión para la reina Sofía fue inevitable mostrar la tristeza que lleva consigo por estos días. No existe posibilidad de reunir a sus hijos y sus nietos. Esto es un golpe muy bajo para la monarca que imaginaba tener la posibilidad de reunir a sus herederos en un verano muy especial para la familia que lleva 50 años ininterrumpidos visitando Palma de Mallorca. No creo que haya reunión de nietos, ni tampoco que salga demasiado. Las hijas del rey Felipe bajo el foco. Según la palabra de Paloma Barrientos, las herederas del rey Felipe se encuentran bajo la mira de toda España. Si bien siempre se intentó proteger al máximo a las hijas de la periodista, lo cierto es que llama la atención que no realicen salidas nocturnas con casi 18 años y 16 años. Se espera que al menos las jóvenes Royal se atrevan a dar el paso este verano, al menos con la intención de fomentar el turismo de este destino paradisíaco. Gracias. Gracias. Gracias.